Bienvenidos al canal de Colectivo RE. Somos un grupo voluntario de ciudadanos que trabajan en pro del patrimonio cultural de Honduras. Nuestros principios son reflexionar, reconocer, redescubrir y rescatar. En este espacio encontrarás videos dedicados a la historia, antropología, arquitectura y todos los temas relacionados. Además, brindamos una labor educativa, dando talleres a comunidades sobre patrimonio cultural, identificación y valoración de patrimonio local, creación de agendas culturales y proyectos comunitarios. Esto es RE. Bienvenidos.